Jueves 16 de mayo, tiempo de la información para empezar el día. Con cuatro votos en contra, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la propuesta de la ministra Lenia Batres que buscaba revocar la suspensión que mantiene frenada la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. Con esta resolución, la medida sigue vigente, es decir, el gobierno no podrá disponer de los fideicomisos. El gobierno federal anunció un aumento de 10% en promedio al salario de docentes de educación básica. Aunque no se precisó el monto específico, de acuerdo con los datos del salario de profesores al cierre de esta administración, será de $17.375, esto es 47.5% más respecto al sexenio anterior. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que son de origen mexicano las ocho víctimas que murieron en el accidente de un camión que transportaba a trabajadores agrícolas en Florida, Estados Unidos. Además, siete trabajadores más, también mexicanos, están hospitalizados en estado grave. En Tabasco, pobladores de las comunidades de Comalcalco y Paraíso reportaron el hallazgo de varios ejemplares de monos zaraguatos sin vida. Estos animales habrían muerto por el intenso calor en la zona, por lo que Protección Civil del Estado trabaja en el rescate de los primates, proporcionándoles agua y alimentos. Por motivaciones políticas, un hombre disparó en cuatro ocasiones contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien se encuentra muy grave en un hospital de Bratislava. El político de 59 años de edad ha sido crítico con la venta de armamento a Ucrania y el servilismo de la Unión Europea hacia los Estados Unidos. Usted está informado para empezar el día con Meganoticias.